¡Suscríbete al canal! Llega el día y de cabeza la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba, bien alto, bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos un sed de venganza humo azul en el imperio del norte somos el faro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas, venga las banderas asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba, bien alto, bien dentro nos van a ver volver de entre los muertos el norte ¡Suscríbete al canal! Hacemos equipo bajamos al barro subimos contigo abrazado al de al lado hacemos equipo bajamos al barro subimos contigo es una marea imparable es pura justicia hay cosas inevitables hay magia en las que unimos contigo nos van a ver volver de entre los muertos con sed de venganza abrazado al de al lado hacemos equipo en la victoria y derrota somos un ejército abrazado al barro subimos contigo con la puerta del mar y la furia del viento abrazado al de al lado hacemos equipo como azul en el imperio del norte somos la resistencia bocadillo frío de gasolinera de vuelta a casa de madrugada por carretera yo te llevo en la piel en primera en segunda en tercera y vuelve el fin de llega el día y de cabeza la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos tu sed de venganza humo azul en el imperio del norte somos el faro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas bengalas banderas asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba bien alto bien dentro nos van a ver buenos días a todos gracias por estar en este acto de presentación de Fernando Soriano como veis nos acompaña Carlos Ballesta que bueno es una persona que empezó como jugador en el deporte en el año 1970 antes de que yo naciese hasta 1985 después a partir de ahí ejerció como entrenador bien en el primer equipo y en el fabril hasta el año 2000 desde 1985 hasta el 2000 lleva prácticamente desde el 2014 formando parte del departamento de captación de Anasacanteira en Abegondo y como sabéis está propuesto a consejero a miembros del consejo de administración en la junta que tendrá lugar el próximo 17 de julio sin más Carlos hola buenos días bueno yo creo que todos ya me conocéis prácticamente todo el mundo me conoce creo que llevo mucho tiempo vinculado al Deportivo de la Coruña en muchas facetas y bueno yo sobre todo en los últimos años estuve vinculado en Abegondo la propiedad del Deportivo de la Coruña me pide que aparte de mis tareas en Abegondo compaginen se puede compaginar el tema de consejero por supuesto después de estar tanto tiempo en tantas tareas jugador juvenil jugador primer equipo segundo entrenador pues realmente esto me hace una gran ilusión pero claro también me carga con una gran responsabilidad después de tantos años pues yo creo que lo que sí me transmite la propiedad es que este es un proyecto serio un proyecto a largo plazo un proyecto importante en donde quiere que tenga cabida y un protagonismo importante la cantera por eso es una forma de pensar en mí como consejero como hombre de cantera como hombre que llevo tiempo vinculado en Abegondo que mi voz que mi que mi que mi experiencia y que mis conocimientos con la cantera pues puede yo tener reflejo en ese consejo en ese futuro consejo que se que se forme yo comprendo y entiendo perfectamente esa tristeza tan grande que puede tener la afición el deportivismo en general por supuesto todos los que somos del deportivo todos los que somos deportivistas porque realmente en eso es un entendimiento muy importante lo sentimos así pero también quiero transmitir que la propiedad del deportivo de la Coruña me transmite con con vehemencia y con intensidad que es un proyecto a largo plazo que es un proyecto importante que es un proyecto para llevar al deportivo de la Coruña a el sitio que históricamente le corresponde y que tiene que tener un proyecto como vuelvo a decir la cantera yo creo que en ese aspecto el club está apostando muy fuerte se me comunica que a través de mejoras en Abegondo va a haber modernización de las instalaciones va a haber infraestructuras mejoradas y para que todo esto tenga buena llegada con los chicos que hay un de los chicos a mejorar y bueno yo nada más estoy aquí un poco para presentar a Fernando Soriano nuestro nuevo director deportivo y dejando la mejor suerte y con vosotros Fernando Soriano director deportivo del Deportivo de la Coruña Buenos días bueno primero agradeceros vuestra presencia la presentación mía ante los medios pues bueno es cierto que se ha hecho un poco esperar sobre todo principalmente porque bueno queríamos que cuando pudiera comparecer con vosotros pudiera pues bueno contestar con con ciertas certezas del camino que estamos llevando del porqué de las cosas de de que está siendo nuestro nuestros primeros pasos aquí en en Coruña también conocer pues por supuesto a los miembros del club las instalaciones y poder hablar con un poquito más de profundidad cualquier pregunta que podáis tener después agradeceros también las muestras de bueno respeto de cariño que me habéis que he recibido por vuestra parte con muchos de vosotros mandándome mensajes es cierto que en un primer momento permanecí un poco distante a petición del club hasta que no hiciéramos la presentación pues bueno que no tuviéramos un poco más de cercanía ahora me bueno seguramente os podré contestar algunas cosas que me podéis preguntar siempre y cuando pues no interfieran dentro de las negociaciones o que puedan perjudicar al día a día del del club y bueno por mi parte pues bueno si queréis os comento un poco mi trayectoria personal profesional yo creo que ya ya la conocéis nací en Zaragoza jugué durante muchísimos años en primera y segunda división luego fui entrenador y en mi última etapa pues bueno coordinador de de la fundación de la Almería y luego director deportivo del del Ibiza y bueno ahora pues como bien sabéis llevamos 15 días trabajando para para el Depor y bueno en este tiempo sobre todo pues estamos dedicándonos a lo más urgente ¿no? sobre todo a preparar la plantilla de cara al próximo la próxima temporada intentar generar la mayor ilusión y la mayor certeza de conseguir pues los mejores objetivos y el mejor rendimiento y bueno preparar también la pretemporada buscar entrenador que como podéis podéis ver ya ya lo hemos presentado y bueno si queréis os puedo dar datos sobre todo de inicio de temporada que comenzará el 17 de julio con reconocimientos médicos 17 y 18 y a partir del 19 ya se empezará pues un poco a hacer trabajo en campo a las órdenes de de Imanol tenemos prácticamente cerrado la gran mayoría de los partidos alguno todavía falta por por decidir por confirmar pero bueno el día 29 de abril será el primer partido contra el Fabril el 2 de agosto jugamos el Memoria de las Eniglesias en Arteiso el 5 perdón el 2 de agosto el 5 de agosto el Teresa Herrera el rival ya se comunicará un poquito más adelante el 8 de agosto contra el Villalbés en Villalba el 10 de agosto contra el Compostela en La Puebla el 15 de agosto el partido de presentación contra la Ponferradina en Ponferrada y el 12 y el 19 son los partidos que estamos todavía pues bueno a punto de terminar de cerrar para completar así una una serie de partidos preparatorios para el inicio de Liga que como bien sabéis todavía no ha salido el calendario y que esperemos que a lo largo de los de las semanas pues será oficial poco más por mi parte deciros que vengo con la máxima ilusión máxima responsabilidad me he encontrado un una propiedad en la que me pues bueno me traslada la idea de hacer un proyecto sólido como bien ha dicho Carlos durareo en el tiempo en el que por supuesto está habiendo unos cambios estructurales que todos estáis viendo que se están produciendo a nivel pues bueno en los órganos de gobierno de cada área y a partir de ahí pues darle estabilidad independencia a cada a cada parte de que compone el club ¿no? por mi parte pues bueno pedirle a la afición desde la más sincera humildad pues bueno que tenga confianza que vamos a poner todo de nuestra parte para que para llevar al depor donde se merece ya por mi parte ¿qué tal? Javi Torre Radio vale una preguntilla a Carlos si le dan la propiedad te trasladan ¿por qué tanto cambio? ¿por qué tanta destitución en esos órganos de dirección del club? no yo lo que me lo que me trasladan a mí es el proyecto importante que tiene los cambios no me lo no me lo dicen me dicen que ha sido una decisión de la propiedad en cuanto a a los cambios pero si lo que me transmiten es que el proyecto es un proyecto de largo plazo es un proyecto que vuelvo a insistir que la quieren tener protagonismo la cantera y donde realmente yo en este caso sea una voz en el consejo que tenga cierta autoridad o cierta forma de expresarme allí para para poner mis inquietudes o poner mis conocimientos o mi capacidad y sobre todo me transmite que es un proyecto a largo plazo y sobre todo hay una palabra que realmente yo la viví con alegría que es que este club no se vende fue muy casativo muy claro en ese aspecto este club quiere llevar lo que me dice la propiedad del Deportivo de la Coruña que quiere llevar este Deportivo de la Coruña palabras textuales al sitio que históricamente le corresponde hola Carlos ¿qué tal? varias preguntillas una tú estás llevas muchos años en Avegondo como recordaba Rafa has sido entrenador es jugador y estás metido en la cantera desde ese punto de vista y vas a ser futuro consejero ¿cómo le explicamos a la afición la salida de Frank que ha sido es jugador mito y era el director de la cantera en estos tres últimos años que desde luego no han sido ni mucho menos mal sino más bien todo lo contrario Sí Luis yo la explicación que tengo y la que me dan es que ha sido una decisión de la propiedad donde realmente ha habido un cambio estructural para comenzar un nuevo proyecto yo de eso tampoco puedo dar muchas más explicaciones porque tampoco la séles yo está claro que todo lo que es deportivismo todo lo que es sentimiento todo lo que es eso siempre estaría a favor sea Francia cualquiera yo creo que realmente lo que se me transmite es lo que te acabo de comentar y tampoco puedo dar más explicaciones Leticia Chasca de Nacope buenos días Carlos quería preguntarte también porque hasta ahora lo que hemos vivido es un consejo de administración bastante decorativo que no tomaba las decisiones hasta ahora el consejo que estaba hasta ahora no tomaba las decisiones cuando nos hablas un poco de la propiedad ¿quién te transmite a ti los mensajes? porque también hay un poco de vacío y el aficionado no sabe exactamente quién está ahora ejecutando hay un nuevo director general Massimo Benassi continúa David Villasuso ¿quién es la persona que toma las decisiones en el Deportivo? bueno yo la decisión no lo sé yo lo que sí la persona que contacta conmigo es la propiedad la propiedad del Deportivo de la Corte que todo el mundo sabéis me comenta esto por nombre de pedido ya lo sabéis vosotros me comenta la posibilidad de ser consejero vuelvo a decirte para mí después de estar tanto tiempo de estar tanto tiempo en tareas en este club y decirme eso lo que dije antes esa ilusión y esa responsabilidad tan grande que eso en este momento del Deportivo yo creo que nadie que sienta un poco de deportivismo puede dar la espalda y mi obligación o mi sentimiento es echar la mano donde a mí me llame y poner de mi parte todo lo que yo pueda por eso no va a quedar buenos días soy Eugenio con la opinión una pregunta para los dos bienvenido Fernando quería saber porque ha pasado casi un mes desde la animación en el playoff desde entonces no ha hablado nadie por parte del club cómo os sentís al ser los primeros en hablar para el deportivismo Fernando que acaba de llegar y Ballesta que se va a incorporar al consejo pero todavía no es consejero quiero decir qué sensación tenéis al tener que ser los primeros en dirigiros a la afición yo me encuentro dentro de la comodidad que tiene una rueda de prensa donde realmente sabes que vas a recibir preguntas pero con la naturalidad yo he sido siempre muy franco muy diáfano muy claro y creo que voy a seguir diciendo independiente que ocupe un cargo ocupe otro yo creo que lo que importa es que el deportivo crezca y yo siempre voy a dar una opinión y la opinión mía siempre dentro de la equivocación o acierto que pueda tener en este caso yo responderé a todas vuestras preguntas dentro de las posibilidades que yo tengo de responder bueno por mi parte que duda cabe que creo que tanto Carlos como yo hubiéramos preferido que hubiera sido de otra forma pero los cambios que se están produciendo han llevado a que sucedan así al final el cambio del consejo de la presidencia tiene unos unos trámites legales 17 de julio se convocará creo si no me equivoco y hablo de cosas que estoy un poco desconozco el 17 de julio se convocará la nueva asamblea para convocar o para nombrar el nuevo consejo y el nuevo presidente y a partir de ahí pues bueno supongo que se darán las explicaciones públicas pertinentes ante todo este tipo de preguntas ahora mismo que duda cabe que era lógico el presentarnos o el presentarme a mí en un momento determinado porque la semana que viene viene el entrenador y era lógico que antes de que sucediera todo eso pues bueno estuviera yo presentado para poder sentarme al lado del míster ¿qué tal? Fernando Saragallego de Radio Intercoruña bienvenido antes de nada me gustaría hacerte dos preguntillas rápidas la primera es bueno ¿cómo son las negociaciones? hasta llegar al deporte ¿cómo se produce ese periodo de negociación desde que contactan contigo hasta que dices que sí? y hablaba Carlos de la importancia de la vallesa de la importancia de la cantera que le transmite la propiedad para el futuro y bueno pues tú como director deportivo como responsable en esa área ¿cómo ves esta cuestión? y si crees que realmente va a ser así gracias muy bien gracias bueno yo hace ahora mes y medio más o menos no recuerdo ahora las fechas tendría que mirar un poco la agenda no las tengo en la cabeza exactas pues bueno recibí una llamada de la dirección general del deportivo en ese momento me convocan a una a una entrevista un zoom en el que bueno aparte de mí sé que otros compañeros que que el deporte había mostrado interés fue también solicitada una reunión y hay un poco como que se paró el proceso ¿no? tuvimos ahí dos, tres semanas incluso diría casi que un mes de impas hasta que que bueno que dos días antes de mi presentación oficial me volvieron a contactar y me dijeron que era la persona elegida que mi perfil era era perfecto para ocupar el puesto que estaban buscando que había un iba a haber un pues eso lo que hemos comentado antes ¿no? unos cambios estructurales importantes en el club que se iniciaba un nuevo proyecto y que pensaban que dentro de la parcela deportiva profesional pues encajaba perfectamente mi perfil profesional y así fue en el momento que me amaron pues te puedo decir que bueno y mi ilusión enorme pues porque bueno el poder trabajar representar a un club con tanta historia y con esta grandeza pues por supuesto es un orgullo personal y enseguida llegamos a un acuerdo y bueno esto fue un viernes creo recordar y el lunes pues estaba aquí ya y bueno pues intentando conocer todo de cerca para poder pues bueno empezar a tomar decisiones en el ámbito deportivo que verdaderamente es un poco mi parcela ¿no? Ah perdona papel de la cantera por supuesto mira una de las preguntas que me hicieron en esta entrevista fue que que quería yo que yo haría que modelo de club plantearía para el deportivo de la coluña ¿no? entonces yo les dejé bien claro que eso no me correspondía a mí que el deporte es una institución tan grande que ellos son los que la propia afición la propia propiedad son los que tienen que marcar el camino que tiene que seguir este club no puede venir una persona con todos mis respetos yo de Zaragoza decir pues yo haría esto y de repente luego que vayan mal las causas sabemos cómo es el fútbol venga otra persona y digo pues yo haría lo otro no aquí tiene que haber un proyecto un modelo y en eso puedo decir que lo he sentido lo he sentido en mi reunión hice esta reflexión y la verdad que ahora bueno en las diferentes reuniones que he tenido últimamente puedo ver un proyecto serio duradero lo que ha dicho Carlos esa negativa a vender incluso pues bueno hablando el otro día comentaban que siendo una sociedad o una empresa o un club que da pérdidas cómo podía tener tantas ofertas de compra era curioso esta situación y en ese sentido me demuestra la propiedad que tiene ganas de hacer algo serio y como bien ha dicho Carlos en el momento que vimos a Begondo pues bueno es cierto que dentro de mi parcela no está la cantera que dijéramos no depende estrechamente de mí pero sí que es cierto que bueno que la instalación requiere una mejora se comentó y bueno os puedo asegurar que fue cosa de poco tiempo de no autorizar una serie de mejoras para el primer equipo y para la cantera de forma de infraestructuras para poder mejorar ese rendimiento y eso demuestra un poco el que es una inversión a largo plazo sin ninguna intención de que de de recuperar esa inversión este tipo de de infraestructuras cuando tú quieres modernizar una instalación que lo acabe que que todo es porque bueno piensas en un futuro y piensas en en poder aprovechar eso eso que va a generar y dentro de de la cantera la idea que llevamos sabéis que esto del fútbol puede cambiar pero dentro de la planificación por supuesto es darle cabida no podemos no contemplo un club que invierta lo que invierte en cantera y no tenga espacio en el primer equipo eso va a ser una obligación ya te digo porque la propiedad lo pide y por supuesto yo lo voy a llevar a cabo porque también soy fiel creyente de esta idea llevamos años viendo como el deportivo de la Coruña está obteniendo muy buenos resultados en categorías inferiores ahora vemos al Fabril en segunda ref muy cerquita del primer equipo eso hace que que esos jugadores pues bueno estén a un nivel competitivo muy cercano al al primer equipo es cierto que no es lo mismo jugar en Riazo delante de 25.000 personas que jugar en Avegondo pero pero bueno sí que nos ayuda a bueno a esa incorporación de jugadores a a ese complemento de la plantilla del primer equipo para que sea eficiente mi idea es hacer una plantilla pues bueno la federación te permite una serie de fichas senior coger la 17 fichas senior y a partir de ahí complementar por supuesto con con algún sub-23 que ya están en el primer equipo pero si no dejar vacantes y espacios para que los chavales que quieran porque esto que quede claro aquí a nadie se le va a regalar nada por encima de apostar por la cantera está el rendimiento del equipo eso lo sabemos pero los chavales sí que van a tener su espacio para que si demuestran y el entrenador lo cree conveniente estén en el campo cada domingo no va a haber ninguna duda de eso Bienvenido Fernando Surso Fernández de La Voz de Galicia yo quería saber exactamente cuál es tu tu competencia cómo se va a distribuir y dentro de eso si entran hablas de que la cantera bueno va a quedar un poco fuera de tus competencias no sé si cómo va a ser exactamente qué va a pasar con el femenino ayer los compañeros de la radio galega hablaban de de la destitución de la responsable en la secretaria técnica del femenino quería saber también a qué se debe esa destitución y bueno que nos expliques un poquito en qué consiste a ver mi parcela a día de hoy es es la parte profesional del club vale esto qué quiere decir pues bueno un poco el darle seguimiento formación el construir la primera plantilla pero qué duda cabe que mi faceta tiene que ir relacionada con la con la dirección de cantera no puedo firmar un jugador si yo sé que hay un chico del 2005 2006 lateral izquierdo que tiene una progresión no puedo firmar a lo mejor un jugador de 25 años por 5 temporadas cortando la progresión de ese jugador pero verdaderamente la dirección de cantera está aparte de mis funciones que duda cabe que la relación tiene que ser muy estrecha la tuve ya cuando estuvo Fran ahora ha habido un cambio y está el ver la sigo teniendo y esa información es fluida y es importantísima al final lo que os he dicho vamos a confeccionar una plantilla en la que tenga cabida muchos jugadores del Fabril y en un futuro jugadores del Juvenil que están ahora militando en él entonces la coordinación y la comunicación debe ser constante desde el primer momento nada más llegar pues por supuesto me reuní con Fran ahora ha habido un cambio ha entrado al ver y lo mismo estamos en plena sintonía para poder coordinar todo este tipo de situaciones cuando estamos viendo un proyecto a tan largo plazo no me puedo guiar solo en lo que yo veo para esta temporada esté yo o no esté yo y esto ya es un poco proyecto de club ¿vale? tenemos que tener en cuenta un poco lo que viene de abajo y ahí pues bueno eso sí que puedo decir que hay una estructura y una organización bastante bien montada de lo que me he encontrado en las categorías inferiores y hay un seguimiento bastante importante de los jugadores desde que pisan a Begondo y está muy bien ¿no? porque tú vas viendo la progresión de cada chaval cómo va creciendo y qué perspectiva se tiene sobre él entonces por ejemplo pues hay jugadores que ahora mismo yo estoy viendo que en 2005-2006 la previsión de ellos es que puedan estar en primera plantilla entonces tengo que tener mucho cuidado en la formación del primer equipo para no cortarles el paso en un futuro Buenos días Fernando Raúl Ameneiro para Radio Coruña en la cadena SER lo primero bienvenido tanto al club como a la ciudad yo quería preguntarle por el tema del entrenador lo primero si en algún momento llegó a estar el nombre de Rubén de la Barrera encima de su mesa y por qué la elección de Imanol y Diáquez gracias bueno primero bueno ha dicho Carlos un poco el tema del cambio estructural que está sucediendo en el club al final ese cambio en mi parecer requería el cambio de entrenador también aunque se tomó la decisión antes de que yo llegara era una posibilidad pero es cierto que nunca la llegué a plantear yo en mi cabeza un poco cuando llegué conocí el club ya por supuesto llevaba tiempo siguiéndolo pero cuando ya lo conoces un poco más de dentro las decisiones que se están tomando un poco tiene que ir todo un poco escuchas a la afición un poco tiene que ir en consonancia intentar es difícil siempre poner de acuerdo a todos y en ese sentido pues bueno sí que tomo un poco la decisión de pues bueno de ver que qué fútbol gusta aquí qué modelo de jugadores vamos a tener en qué categoría estamos qué nivel de exigencia tiene dirigida el Depor entonces por ese cúmulo de circunstancias pues bueno yo propuse tres nombres encima de la mesa y bueno por supuesto uno de ellos era Imanol al final este tipo de negociaciones nunca te puedes cerrar en una porque al final son personas que tienen que pensarlo no te dan la respuesta enseguida entonces tú no te puedes frenar en la primera luego en la segunda en la tercera sino que llevas unas conversaciones que dijéramos hacer es un poco como la que tuvieron conmigo en su momento que se reúnen con más gente pues lo mismo del entrenador al final tú no te puedes centrar solo en un primer momento en una persona porque y más cuando miras entrenadores bueno que han entrenado últimamente a un nivel superior y que sabes que pueden pensar diferente a ti entonces en ese sentido yo propuse tres entrenadores que creo que encajaban dentro de lo que el Depor necesita y bueno ya al final la opción de Imanol fue la más seria y bueno ya profundizamos en ella creo que es una lo vais a conocer dentro de poco creo que es una persona que ya tiene experiencia ha pasado por diferentes épocas etapas en su vida de entrenador primero primer entrenador en solitario en varios clubes de segunda división acompañando a Unayemery que ya conocéis que es un entrenador de gran éxito ya podríamos decir a nivel mundial creo que ha tenido una progresión en su fútbol también bastante recurrente y visible incluso le hace pues bueno ahora que tengo muchas conversaciones con él le hace pensar en muchos momentos en muchas facetas que a lo mejor al principio en su primera etapa de entrenador pues lo tenía mucho más era mucho más claro o era mucho más cerrado y luego pues ha trabajado también en cantera en la Real Sociedad o filiales que al final creo que también aporta un poco ese rasgo que queremos nosotros de implementar en nuestro club si le quería formular dos pero antes no sé si podría referirse a la pregunta del compañero anterior sobre la salida de la responsable del fútbol femenino desconozco de verdad no está dentro de mi barcelino y no os puedo desconozco esa situación el tema de concreto yendo a la planificación hay tres futbolistas que actuaron cedidos la pasada temporada que son Narro, Alberto, Retuerta que nos puede decir del posible encaje que puedan tener y en ese sentido liada con esa también ahora mismo hay cuatro porteros en nómina ¿cuál es el plan de ese puesto? Bueno a día de hoy los jugadores que están cedidos vuelven a formar parte de la plantilla del Depor en principio van a empezar la pretemporada con el primer equipo igual que todos los demás que tienen contrato a partir de ahí estamos en un momento en el que el mercado está abierto y por supuesto como director deportivo sería irresponsable no buscar las mejores opciones posibles para intentar mejorar la plantilla eso lo saben los jugadores o sello lo sabemos todos pero ahora mismo yo sí que he visto al Depor este año creo que han sido cinco partidos en directo todo lo demás lo ves en televisión entonces queremos también tener un contacto directo y el míster por supuesto lo mismo entonces puede haber en un momento determinado jugadores que en tu cabeza estén algo de dudas pero llega el día 17 o el día 19-20 y te las quita y otros que a lo mejor no bueno pues esto es la pues bueno es la dinámica de que sabemos los profesionales que nos dedicamos que se dedican a esto pues saben lo que sucede en este momento pero que duda cabe que a día de hoy cuentan con todos la posición de los porteros como bien dices pues bueno que hay cuatro porteros lo normal es que mínimo uno salga cedido incluso ya estamos en conversaciones y bueno veremos a ver lo que sucede con el resto pero bueno mínimo dos porteros vamos a tener puede que tres si al final nos quedamos con dos pues también contamos con los porteros del Fabril es una situación que todavía tenemos que hablarla porque por supuesto tampoco queremos en un momento determinado tener un patrimonio en el club que pueda desarrollar una mejora en otro sitio y tenerlo aquí en un momento determinado sin participar que eso ya te digo que será una decisión en ese momento del entrenador que un poco vea cuáles son las cualidades de los cuatro y un poco pues poder tomar una decisión más cercana Hola Fernando bienvenido Luis de la Cruz diario AS muchas gracias te quería primero preguntar hablabais tanto tú como Carlos de un proyecto a largo plazo en ese sentido te quería preguntar por tu contrato si también es a largo plazo o es a plazo inmediato bueno y te ligo antes de con esto que estás comentando de la plantilla de tres porteros significa la posibilidad de 18 fichas senior jugadores sub 23 ahora mismo solamente fuera de los canteranos digamos estaría Mario Soria en el retuerta si en ese papel de la cantera tienes en mente dejar algunas fichas libres o bien como están jugando en el filial que puedan subir libremente al primer equipo si mi idea es dejar fichas libres para que puedan subir del filial pero no decir está claro que por ejemplo Barcia sí que va a formar parte de la primera plantilla ya con número Tirigi por supuesto Jeremay por supuesto Mario Soriano por supuesto Retuerta principio por supuesto el portero ya os digo que está todavía por definir si alguno de estos jugadores saliera la idea es dejarla vacante porque creo que abajo hay mimbres suficientes para poder ayudar al primer equipo incluso para ganarse la titularidad eso lo decidirá el entrenador pero la idea principal ahora mismo es la de dejar espacio para que ellos puedan puedan desarrollarse abajo tenemos Meya Ochoa Diego Gómez Raúl López que tenemos jugadores importantes que pueden aportar minutos y por qué no ganas un puesto en el equipo entonces bueno sí que este toque veo en el Fabril posiciones que me aportan más al primer equipo otras que las veo a lo mejor un poquito más verdes y sí que en el diseño de la plantilla pues a lo mejor hay alguna zona en la que me protejo más porque veo que la ayuda que me puede venir de abajo todavía le falta un poquito para desarrollarse que en otras posiciones pero mi idea es esa luego a lo mejor puede haber en un momento determinado a lo largo de la pretemporada que de repente haya una posición muy específica que las bases no nos aporta esa cualidad y de repente la tengamos que buscar en otro sitio verdaderamente ahora mismo descarto esa situación espero poder complementar todas las necesidades que tenga el entrenador con los jugadores senior y los jugadores que tenemos en casa pues sí bueno al final el tema de los contratos importante es el proyecto de club al final las personas ya estamos viendo que se están produciendo muchos cambios el por qué bueno la propiedad decide hacer un cambio de línea de dirección de lo que estaba llevando hasta ahora y yo más que la persona en sí lo que sí tengo claro es el proyecto que tiene la idea de dónde quieren llevar el deportivo no quieren quedarse en segunda siempre hablan de subir a primera siempre hablan de una inversión a futuro a futuro a muy largo plazo el que esté yo no esté yo es montar unas bases de lo que se quiere del deportivo para eso tiene que estar la propiedad la afición gente que lleva aquí toda la vida y los que un poco venimos de fuera por supuesto ahora si me preguntas tú eres deportivista te diré oye soy deportivista pero de 15 de un mes espero estar mucho tiempo y morir deportivista como cualquiera de vosotros pero eso lleva un tiempo pero el proyecto de club sí que es cierto que lo están marcando muy claro y eso sí que es cierto que las personas de aquí aficionados vosotros la propiedad sí que veo que está marcando un modelo y una dirección a la que pues bueno cualquiera luego persona que venga que si es de aquí la lleve hacia adelante y si es en este caso que no ha vivido el deportivismo hasta ahora pues que se sume a ello no tengo dos temporadas pero que te digo es que al final podía tener dos cinco o medio al final por ejemplo te cuento mi anterior experiencia tenía un contrato indefinido y hubo un final podía haber sido un año antes un año después el por qué ya te digo no nos fijemos en tema de quién va sino un poco por encima de nosotros de las personas está el deport está su afición está su gente entonces el tener claro hacia dónde se va yo creo que es la clave luego las personas que ocupen los puestos pues que duda cabe que hay veces que os caiga alguno más simpático o menos diréis de mí pues este fíjate el otro no sé cuántos pero eso ya es yo creo que secundario bienvenido Fernando que no te había saludado quería profundizar un poco en la pregunta que te hacía mi compañero Raúl sobre Rubén de la Barrera no me ha quedado claro si es decisión si tú participas porque decías que la decisión se toma antes de que tú llegues pero que también eras partidario de que no continuase un entrenador bueno coruñés que tenía consenso en el aficionado que tenía también ascensos en su trayectoria si participas de alguna manera si prefieres empezar de cero también como director deportivo y a partir de ahí es como se toma la decisión si nos lo puedes aclarar un poquito perdona si no te lo he dejado claro al final soy consecuente yo llego aquí ya después de haber tomado una decisión veo los caminos que está tomando el club y al final soy consecuente un poco con las decisiones seguramente si llego a proponer a Rubén de la Barrera por la independencia que estoy sintiendo que me están dejando a la hora de tomar decisiones creo que podría haber sido una opción pero al final creí conveniente buscar otras opciones que duda cabe que Rubén estaba ahí yo creo que es de agradecer no solo por mí sino por ya lo hace la afición pero por todos un poco valorar su trabajo que ha hecho aquí ha sido magnífico llego en un momento complicado y por supuesto bueno tanto lo que él proyecta o lo que quiere intentar en el campo soy un amante de esa propuesta pero es cierto que bueno que cuando ves lo que un poco sucede en el momento pues decido otras opciones ¿qué tal? aquí Javito de Radio Galega bienvenido supongo que ya estabas aquí el otro día que hubo una manifestación de la afición conoces la presión eres de Zaragoza con una gran masa social como el deportivo ¿qué opinión tienes al respecto un poco de la afición esta de uñas por el tema de Rubén también se marchan referentes del deportivismo desde el poco tiempo que llevas ¿cómo ves eso? y la sensación que tienes de empezar un poco con una afición que está realmente bastante molesta ¿cómo convencerles de que las cosas pueden salir bien y de que lo que se está haciendo que va a ayudar al equipo a volver a donde merece? bueno pues es un reto que tengo al final por medio de hechos más que de palabras pues debo intentar ilusionarles que comprueben que vean que por nuestro trabajo no va a ser que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible por supuesto tendremos equivocaciones como se han tenido en el pasado y se tendrán en el futuro estos así somos humanos pero bueno generar esa ilusión y que poco a poco se vayan se vayan enganchando al equipo esa es nuestra esa es mi primera misión también la del míster y luego la de los jugadores creo que tenemos una responsabilidad muy importante el fútbol es un método pues bueno es un deporte que tiene esa capacidad de hacer feliz a mucha gente y también lo contrario entonces bueno vamos a intentar llevarles por el camino para que a través de la humildad del trabajo del esfuerzo podamos pues bueno reconducir esta situación de malestar comprensible y que bueno y que a partir de ahora se pueda generar esa ilusión ya te digo que por mi parte no va a quedar en pelear para intentar conseguirlo por tu respuesta anterior entiendo que el femenino queda como la cantera un poco fuera de tus atribuciones directas o eso me parece va a venir un director de fútbol o tú tienes idea de que vaya a venir un director de fútbol para gestionar todas esas áreas ¿se van a gestionar cada una casi a su libre albedrío o cómo va a funcionar en ese terreno? Desconozco es cierto que pueda parecer eso ya lo hablamos en el momento en el que a mí me contratan se habla de esta figura de una figura que esté coordinando todas las áreas podría podría ser es una decisión que tiene que tomar el club hasta ahora creo que tampoco existía antes creo que era el propio director general que asumía esa coordinación lo que sí tengo claro que esté o no esté esa figura que duda cabe que a lo mejor el fútbol femenino no está tan directamente relacionado con mi función pero el resto el tema de cantera por ejemplo el tema de medios de comunicación el tema de redes sociales no depende de mí pero verdaderamente sí que tengo que estar muy encima al final me interesa mucho cómo está el división de honor y cómo está el fabril cómo están funcionando qué jugadores están bueno al final me vais a ver también muchas veces viendo partidos viendo entrenamientos de ellos porque verdaderamente no tomo decisiones últimas en esos equipos pero son muy importantes para la planificación no sólo del primer equipo sino para un futuro deportivo entonces ya te digo no son decisiones directas mías podré opinar por supuesto que podré opinar pero luego hay una comunicación muy estrecha y directa en la que vamos informándonos de las cosas que suceden incluso hay alguna decisión por ejemplo que en su momento podía tomar Fran o ahora Albert y que oye pues te comenta Fernando cómo verías si tomamos esta decisión pero un poco por lo que te digo porque se necesita un diálogo y una coordinación igual que con la prensa al final oye quién habla quién no habla cuántas veces se habla cuánto no sé qué pues mira vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a un poco buscando siempre el mejor rendimiento del primer equipo para conseguir los objetivos y que estemos más cerca de conseguirlos has comentado que firmas dos años puedes confirmar que también son dos los de Imanol sí y en el caso de las negociaciones en marcha para entradas la de Valenciaga es la más avanzada bueno ya informo aquí hoy yo creo que lo haremos ahora público la salida de Ores de Bedenco vale por supuesto agradecerle su profesionalidad hasta ahora él hace dos semanas nada más llegar aquí se pusieron en contacto conmigo pues bueno pidiendo la salida porque tenía propuestas de un equipo de fuera de España para poder jugar bueno hubo una negociación yo le dije que hasta que no tuviera algo avanzado no podríamos permitir la salida pues bueno se ha llegado a un acuerdo económico y al final hemos decidido pues bueno lo que sí tengo claro no quiero retener a ningún jugador que verdaderamente pues bueno me exprese lo que me expresó Ores pues la decisión siempre que no siempre que sea compatible con con el Depor pues bueno nunca se va a intentar fastidiar a ningún jugador entonces bueno en ese sentido las condiciones eran favorables también para nosotros estamos cerca de encontrar una un recambio que creo que que ayuda a mejorar la farceta deportiva del Depor y en ese sentido pues bueno se ha tomado ya esa decisión y en breves espero poder comunicar el nuevo jugador que bueno todavía no no es oficial ¿Para esa demarcación sería esa entrada la de Valenciaga o incluso podría llegar otro más o tu idea es quedarte con Valenciaga y Retuerta que vuelve Bueno Retuerta vuelve es cierto no os voy a engañar que es el jugador que menos visto tengo a Hércules este año no lo he visto en directo lo recuerdo hace tres años cuando estaba en el Madrid de verlo alguna vez pero ha pasado ya bastante tiempo entonces sí que es un jugador que queremos ver los informes que tenemos de Alicante y lo que hemos podido ver en televisión bueno puede ser un jugador que tiene que venir y lo tenemos que ver de cerca la única referencia que tenemos aquí es la de Teresa Herrera del año pasado y a partir de ahí pues bueno un jugador en propiedad que por lo cuando he hablado con él me ha demostrado sus ganas y su intención de querer demostrar al máximo lo que puede dar y por supuesto nosotros le vamos a dar esa oportunidad a partir de ahí decidiremos lo que he comentado antes el mercado está abierto y sería una responsabilidad por mi parte no buscar lo mejor para el deportivo siempre que podamos mejorar y que económicamente nos lo podamos permitir se intentará llevar a cabo quería hacerle una doble pregunta lo primero si tiene alguna instrucción de tener que vender jugadores para poder comprar y luego cuáles serían las posiciones que usted considera prioritarias para reforzar en este mercado gracias bueno ninguna obligación o ninguna sugerencia sobre tener que vender lo que os he dicho al final yo escucho al jugador he hablado ya con todos los jugadores no he contado un poco lo que hice nada más llegar nada más llegar primero mi primera preocupación por supuesto era conocer la situación contractual de toda la plantilla después la de decidir la posición del entrenador y a partir de ahí pues bueno el poder ver las diferentes funciones de ver un poco las características de la plantilla para poder acometer los diferentes fichajes ahora mismo está claro que hay una vaca la lateral derecha lo tenemos cubierto la portería lo tenemos cubierto el central derecho es cierto que nos falta un jugador eso está Jaime el pivote también necesitamos mínimo un jugador banda izquierda también es cierto que Kuki o Narro pueden también intercambiar posiciones o Mario pero bueno necesitaríamos otro jugador y luego a partir de ahí pues bueno viendo el mercado y un poco lo que os he dicho antes viendo posibilidades que nos puedan mejorar y a partir de ahí pues bueno tomar decisiones también cuando ya veamos también más de cerca a los jugadores ¿no? Buenas Fernando Siané para el Desmarque bienvenido a lo primero va una doble pregunta por una parte quería preguntarte por los nombres sobre todo el de Trigi también Peque pero Trigi tiene una cláusula un poco más baja si no se ha descendido un poco lo que lo que trascendió cómo están esas situaciones si ya has hablado con ellos porque son jugadores que preocupan a la afición y por otra parte un poquito cómo es el deporte que tú dibujas el deporte que estás dibujando en qué proceso está más o menos dónde encaja también un poco la figura de Lucas que entiendo que también hablas un poquito con ellos si nos puedes hablar a rasgos generales de cómo es el proyecto del deporte que estás construyendo gracias Bueno he hablado con todos los jugadores como he comentado antes nada más llegar aquí primero me puse en la situación contractual búsqueda de entrenador la configuración del staff técnico y después en hablar con los jugadores ya para darles también más información de todo lo que se estaba sucediendo ayer estuve personalmente con Trigi bueno es cierto que que bueno me demostraron un poco un poco el pues bueno el último año que habían pasado que no había sido no habían estado cómodos pero vamos confianza en tanto en Trigi como en Yeremay en que continúen con nosotros pero acá hay unos contratos hay unas cláusulas que si ellos quieren podrán pues bueno hacer hacerse efectivas pero que por nuestra parte no hay ninguna duda 100% 100% confianza en ellas tanto en Mida como con el míster no hay ninguna duda en su disponibilidad no hay ninguna duda en su deportivismo no hay ninguna duda en lo que nos pueden aportar y como he comentado antes forman parte de la primera plantilla ya lo llevaban haciendo el año pasado pero este año no contemplamos ninguna de las posibilidades el no poder contar con ellos en el repaso que has hecho de los puestos me ha llamado la atención que nos ha comentado un delantero que ya más allá del número supongo que la baja para este equipo de Quiles que ha sido el pichichi los dos últimos años pues es un hueco digamos importante entonces a ver si por ahí puede ser uno de los objetivos importantes de la pretemporada y aprovecho para la doble pregunta y luego ha habido contactos de mayor o menor intensidad con algunos exjugadores ¿eso te lo marcas como un intento o no va a tener nada que ver o no es un objetivo para este mercado? Bueno encima del delantero es cierto a lo mejor no lo he nombrado es cierto que Aquiles en muchos momentos jugaba por fuera y por eso he dicho un banda por supuesto que es una plaza a reforzar muy importante y por supuesto que bueno como bien dices la posición de delantero debería ser todavía más reforzada ¿no? normalmente nos suele gustar jugadores que sean polivalentes para que puedan ocupar diferentes posiciones y más con el proyecto que tenemos de dejar espacio para que los jugadores de abajo tengan su momento si se lo ganan en poder demostrar lo que se lleva trabajando con ellos y lo que creemos que pueden darnos ¿no? entonces sí que va a ser importante que los jugadores que firmemos habrá alguno muy específico por ejemplo si hablamos ahora de la plantilla pues me dices oye Arturo Arturo es que es delantero centro como en Lucas pues bueno Lucas es cierto que puede jugar delantero de segundo punta podemos tirar un poquito por fuera bueno pues esa versatilidad sí que nos permite que podamos jugar con jugadores y la otra pregunta perdona ha sido sí sí bueno no no me lo marco pero el deportivo es grande ya solo por su nombre entonces hay jugadores de un nivel que están demostrando últimamente superior a lo que a donde estamos ahora y que por pertenecer al deporte se lo plantean y más si son de aquí entonces bueno sí que es cierto que siempre ese esa ese intentas un poco si puedes aprovechar esa situación el poder favorecer al club con una incorporación de ese tipo pero no es una prioridad al final lo que te estoy diciendo un jugador de primera división vale que es de Coluña que ha estado aquí hay veces que económicamente no puedes no puedes complementar sus necesidades y al final es imposible pero sí que es cierto que bueno siempre miras de reojo un poco jugadores que han estado aquí que están a un nivel superior que te das cuenta que deportivamente van a dar mucho y luego pues también a nivel yo creo que emocional también es importante hemos visto el caso de Lucas por ejemplo hace 6 meses o 7 como un paso nadie hubiera pensado que un jugador iba a ser tan valiente o tener esa capacidad de decir oye dejo un contato de primera con el coste económico que supone y me vengo a mi casa a defender mis colores es de elogiar pues bueno si pudiéramos tener algún perfil más como Lucas sería maravilloso en ese perfil de la delantera también otro nombre aunque no estás hablando mucho de nombres propios para incorporar de Rodri Ríos no sé si nos puedes comentar algo al respecto también quería saber si les has comunicado a algunos actuales porque tenemos una cifra de contratos muy alta que ya no cuentas con ellos en el Depor para que se puedan también buscar un destino si hay algunos que ya saben que no se va a contar con ellos para el próximo curso y con el cambio que ha habido porque nos decías que te contactó el director general en aquel momento David Villasuso ahora hay uno nuevo no sé si ha cambiado tu ciclo de comunicación en el Depor cuando haces alguna operación ahora te diriges a Máximo Benás y cómo funciona para que el aficionado también tenga una idea cercana de qué pasa por dentro del club bueno a día de hoy no ha habido bueno es cierto que está habiendo cambios estructurales en personas pero es cierto que la que dijéramos el el protocolo de trabajo sigue siendo a día de hoy muy parecido hasta que no vayan pasando los días y esto se vaya un poco asentando pensar que los cambios están siendo bastante pues bueno importantes dentro de la estructura y en momentos dolorosos porque hay personas al lado que yo lo estoy notando que han estado mucho tiempo trabajando compañeros que han dado la vida por este club y ahora pues bueno las circunstancias entonces que duda cabe que este cambio lleva su lleva su tiempo pero el método o el protocolo a la hora de hacer un fichaje o de proponer una negociación y luego implementarla a nivel contractual o sea terminarla de cerrar el proceso está siendo muy parecido al principio no perdona perdona es que se me va contesto y se me va salidas ya os he dicho antes que están todos convocados a que vengan el 17 de julio está claro que lo que os he dicho antes son deportistas profesionales igual que yo y sabemos en qué mundo en qué mundo nos movemos cómo está montado este este negocio podríamos decirlo y sabemos que que bueno que esto está abierto y Rodri Ríos pues bueno es una posibilidad que hay en la delantera es cierto que viene de hacer seis meses pues podríamos decir que magníficos fue compañero mío también jugó conmigo en Almería hace tiempo en primera y pues no sé si jugamos aquí con él ahora no lo recuerdo si fuese año que estuvimos aquí ahora no lo recuerdo pero bueno lo conozco a la perfección y qué duda cabe que es una opción que está ahí pero si me preguntas por si ha habido algún acercamiento si ha habido algo no a nivel de número luego el mercado el verano da muchas vueltas y demás pero has enumerado varias posiciones a reforzar a nivel de o sea en el número cuántas entradas calculas que habrá finalmente lógicamente es muy difícil aventurar pero cuántas entradas es complicado es complicado porque imagínate te pongo un ejemplo imagínate que ahora estamos pensando en hacer un jugador de banda pero viene Diego Gómez o viene Mella y llega la pretemporada y decimos ostras pues a lo mejor no podemos no invertimos aquí porque vemos que este jugador está diciendo que quiere estar se lo está ganando va a ser importante a lo mejor invertimos en reforzar esta zona que vemos que no sé podría decir otras bueno un poco esa es un poco la idea y luego el mercado también te va llevando hay veces que por ejemplo situaciones que las ves muy claras que necesitas a alguien y ves a la persona que tú necesitas por el perfil de lo que tienes ya y te complementa perfecto pues vas a por ello y hay otros momentos en los que bueno ahora el mercado está un poquito parado yo creo que a partir de la semana que viene se empezará a mover cuando los equipos empiecen a entrenar luego empezarán los jugadores que están en segunda y primera pues bueno que dijéramos a descolgar sus pretensiones o a descolgarse en categoría y bueno hay que estar pendiente porque hay un nicho de jugador bastante importante también simplemente a nivel de previsión prevés algún desenlace inminente alguna operación cerrada en horas no 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 bueno hay una que está cercana la de Ores su salida y la de alguien entrada que espero que a lo largo del día de hoy mañana podamos confirmar algo oficial estamos en ello pero así cercana te digo que no pero es que tampoco quiero que esta tarde anuncie a alguien y me digas joder vaya mentiroso no de verdad te lo digo ahora mismo no hay nada inminente en cosa de horas pero puede ser que ahora llegue a la oficina tenga dos llamadas me hayan dado en lo que ya algo que hayamos propuesto y el mandar documentación y revisarla pues hay veces que es poco y hay veces que se te van dos días pero por eso te digo que a priori ahora mismo pues creo que espero anunciar algo entre hoy y mañana en la posición que te he dicho y lo demás pues bueno a priori no está la cosa pues bueno trabajando en ello hablando con gente pero bueno todavía en espera te voy a hacer dos te las hago por separado para que no te vale no no intentaré acordarme mira si no me cojo papel las apunto primero bueno hablanos un poquito de Juanjo también de ese papel expósito que va a ser un poco supongo tus ojos en muchos sitios y también esa coincidencia tú ex futbolista Juanjo ex futbolista Imanol ex futbolista Jibanel ex futbolista no sé si es algo que estéis también valorando o que supongo un plus en ciertas áreas como la de tu trabajo y la del la del propio entrenador bueno ahora te haría yo otra pregunta dime cuántos entrenadores hay que no sean ex futbolistas no hay tantos así de nivel importante Mauriño empiezas a mirar los últimos así son todos hay varios que no han sido jugadores al menos a nivel profesional bueno Rubén es cierto que creo que no ha jugado a nivel profesional Oscar no ha jugado a nivel profesional bueno es cierto que yo los que he tenido en mi carrera prácticamente te diría que Lucas Alcaraz ya no sé si Juan Malillo pero casi todos los demás suelen ser ex futbolistas o sea que me refiero que es una coincidencia no la veo tanta coincidencia la verdad que no me había ni parado a pensar en que hubieran sido ex futbolistas o no vale es cierto que si me preguntas los nombres que había valorado en mi cabeza para posibles entrenadores pues ahora que los estoy pensando eran ex futbolistas y eran entrenadores estaban en activo hasta hace pues han estado entrenando el último año no es una yo creo que es una es una experiencia que te ayuda creo que no te resta y bueno es una cualidad no no la pongo como prioritaria la verdad no me había fijado o sea no era un tema que hubiera dicho oye busco un entrenador que seas futbolista para nada o que tenga un segundo que seas futbolista para nada el papel de Juanjo bueno Juanjo es mi mano derecha podríamos decir cuando tú estás metido dentro de la dinámica de equipo normalmente no puedes ver mucho futbol en directo y es donde verdaderamente captas muchas veces el talento captas las deficiencias las virtudes las cualidades de los jugadores mucho más de cerca en televisión es cierto que creo que el margen de errores es mayor y Juanjo por ejemplo el día a día no lo va a pasar en Coruña y pues bueno ocuparse un poco de toda la zona norte viendo pues mucho fútbol en directo para un futuro poder tener información más directa de jugadores ¿no? Te quería preguntar también por el por el perfil de de fichaje o sea no no concreto pero sí que parece que hay una intención de aportar veteranía quizá para para contrarrestar el efecto que pudiera tener la cantera ¿no? hablamos de París un jugador veterano se baraja Valenciaga se baraja Rodri Ríos muchos nombres que están sonando gente con una trayectoria larga en el fútbol no sé si eso también es algo que tienes en la cabeza Sí, totalmente mira no me gusta equipos que tengan más de seis diría que siete contando al portero de más de treinta años es cierto que ahora a mí si me preguntas a mí a nivel personal yo mis mejores momentos o mi mejor etapa de carrera fue entre los treinta y dos y los treinta y cuatro un jugador que sepas que se ha cuidado que tiene una alimentación que ha tenido pocas lesiones y que utiliza el descanso para el momento del descanso para descansar normalmente hasta los treinta y cuatro treinta y cinco años suele mantener un muy buen nivel que duda cabe que tiene una experiencia que también nos nos aporta mucho y luego estamos en un entorno que yo creo que esa experiencia es importante si en el equipo al final tenemos más de siete o de ocho jugadores de más de treinta años me llamas a la puerta y me dices Fernando aquí me has me has engañado mi idea es siempre ya te digo entre seis y siete si contamos la portería aparte vale o sea la portería aparte me refiero que si hay dos porteros en este caso Ian tiene treinta y cinco Germán tiene treinta treinta y uno no me los cuentes como dos vale al final pero en el resto creo que que seis como muchísimo siete de ahí no pasaremos ya te digo no es lo mismo también un jugador de treinta y uno que un jugador de treinta y cinco o por ejemplo te podría poner también ejemplos este estamos viendo hemos visto hace poco el Alcorcón por ejemplo juega la final del playoff con cuatro jugadores de más de treinta y cinco años con Babin Morillas Javilara y con Mosquera bueno os digo que por supuesto lo tengo en cuenta por supuesto lo tengo en mi cabeza es fácil a la hora de a lo mejor ahora coincide que firmamos justamente a dos tres cuatro jugadores de más de treinta pero luego no intentaré que no sea así cuando quedan muchas piezas del puzzle es más fácil el buscar el perfil porque tienes muchos perfiles y tienes muchas condiciones que todavía tienes que cumplir pero cuando van quedando menos jugadores para nuestra posición es mucho más complicado ya empiezas a decir ostras me falta altura necesito ya que tenga la cualidad de altura me falta juventud me falta entonces ya la búsqueda de jugadores es mucho más específica y suele hacerse más más complicada por eso pero en ese sentido de verdad no lo tenemos perfectamente planificado y pensado buenas Fernando va una doble pregunta también en cuanto a la pretemporada un poquito ya hay unos nombres decididos de jugadores de cantera que vayan a participar con el primer equipo o un poco si hay un número ya decidido y por otra parte si puedes luego hacer una valoración de un poco el grupo que le ha tocado el deportivo ya que salieron hace algunas manillas y así también lo podemos comentar vale en principio puede variar porque puede haber incorporaciones en la primera plantilla de aquí a que empecemos entonces puede haber variación lo que sí que hemos hecho es que el filial el fabril y el primer equipo empiecen el mismo día o un día después solo de diferencia para que esa pues bueno para que se compaginen sin ningún problema siempre vamos a intentar que entrenen al mismo horario a Begondo nos da la posibilidad de poder compaginar los dos equipos a la vez y en ese sentido no tener no tener problema seguro que va a haber dos o incluso tres que van a empezar dinámica primer equipo desde el principio no me gustaría decir el nombre porque todavía no lo saben ni ellos vale yo solo me he puesto en contacto con los jugadores de la primera plantilla y estoy esperando un poco que se vaya acercando el día para comunicarme con ellos más que nada ya os he dicho como empiezan el mismo día no les trastoca en ningún momento a ellos el venir tener que venir antes o tener que venir después no nos corre prisa y el grupo bueno al final creo que son grupos está claro que diferentes el norte y el sur creo que sí que tienen unas diferencias importantes creo que son muy sensatos dos descendidos en cada grupo seis cuatro ascendidos en cada grupo tres cuatro filiales en cada grupo creo que han intentado equiparar bastante en ese sentido creo que la federación ha ajustado bastante la complejidad de nuestro grupo ¿cuál es? para mí bueno el mezclar el fútbol vasco con el fútbol catalán podría decir que sí que es donde le veo complejidad creo que el fútbol vasco sabéis que es más agarrido más físico más de centro lateral más de más directo normalmente es cierto que Osasuna y Real B pues bueno seguramente sean equipos de más juego y luego normalmente el grupo catalán los equipos catalanes suelen pues ser gente de más de más fútbol más toque y eso pues nos tiene que hacer ver que necesitamos una plantilla versátil que sea capaz de por supuesto llevar iniciativa no contemplo nuestro equipo no saliendo a ganar en ningún campo es una de las situaciones que que bueno que sí que valore de de Imanol y de la idea que tiene de de fútbol y luego a partir de ahí pues bueno nosotros saber que tenemos que firmar los mejores jugadores posibles para que luego con ayuda a la del entrenador conseguir el mejor equipo posible que quede bien claro que por tener los mejores jugadores no vamos a tener el éxito garantizado si no hacemos equipo y ahí es donde bueno debemos apoyar y tener confianza a todos por supuesto el entrenador es el el primer valedor de o el primer responsable de conseguir esta unión ahí estaremos detrás gente ayudando y por supuesto pues vuestra ayuda a la afición pues es condicional esa ayuda al final creo que 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 es es fundamental para para pues bueno para intentar conseguir objetivos importantes una concretilla de Levedenco que nos va a abandonar es pregunta si se trata de un traspaso si porque es un jugador con contrato si en la ambición cuanto percibe el deportivo no eso son cosas secretas no voy a y la continuación es si hay algún jugador más que te haya pedido salir no es cierto que sí que hay algunos pues bueno que están con pues bueno algún malestar de lo que ocurrió el año pasado o con situaciones personales pero son cosas más personales es cierto que hay situaciones contractuales que hay jugadores que pueden decir que que se van pero bueno así a priori todos los jugadores están están disponibles para el día 17 y aquí al 17 por supuesto pueden cambiar cosas pero a día de hoy es como está la situación sí que tal Fernando Jorge Lematiario quería preguntarte por Alex Bergantiños está propuesto también como Carlos para incorporarse al consejo no sé si si ha habido posibilidad de si has tenido la conversación con él o si cuando llegaste ya él mismo lo tenía decidido lo de lo de colgar las botas y dejarlo gracias bueno bueno podéis escuchar el mensaje que mandó tuve una reunión con él la verdad que me cautivó la verdad que una humildad un compromiso un deportivismo atroz o sea fue increíble con unas ganas de ayudar en la situación en la parcela que le dijéramos le dijimos que él lo tenía que decidir es cierto que dice que le llamaba la atención un poco nuestra parcela y y bueno le dijimos que lo pensara se iba unos días de vacaciones por eso tampoco está aquí hoy pero lo normal es que cuando vuelva si al final él lo decide así va a estar va a ir a saberlo muy cerca de mí como comentaba antes Juanjo la persona que me ayuda mucho a ver jugadores no va a convivir aquí con nosotros y mi idea es que Alex sea la persona que esté cerca de mí porque bueno conoce a a sus compañeros os conoce a vosotros deportivista máximo y creo que a mí eso también me va a aportar muchas muchísimas muchísimas cosas ya te digo que el feeling que tuvimos fue magnífico y y esperando ya te digo a que vuelva que creo que vuelve la semana que viene para poder sentarnos y un poco definir un poco pues bueno la la función más que la función el desempeño diario ¿no? Sí Fernando justo quería preguntarte también por Alex es decisión únicamente suya lo de colgar las botas lo de dejar el fútbol ¿cómo se toma esa decisión? Bueno habéis escuchado dicho antes habéis escuchado un poco las palabras que él dijo pero es que en sus palabras él solo explica que ahora es momento de otras funciones pero no dice si también ha sido un poco invitado por el propio club a pasar a esta nueva fase es que tampoco diría que la conversación fue invitación o no la conversación fue llevamos a hablar cómo te ves cómo estás cómo te vemos cómo estamos y un poco la decisión fue esa te podría decir que consensuada es que no sabría decirte al final yo sé que si me preguntas si le hubieras insistido él hubiera seguido jugando por el amor que le tiene a este club sí estoy convencido que si yo le digo Alex te necesitamos tal seguramente vamos seguramente no estoy convencido de que de que sí era una situación más personal de su parte interior él comentó que este año sobre todo el anterior le había costado muchísimo arrancar que este año también había tenido momentos muy delicados que este toque al final había recuperado un poquito pues bueno circunstancias y opiniones así una conversación de una persona madura adulta que lleva cuatrocientos por supuesto lo que sí quedó claro que bueno que su función en este club va a ser importante no tenemos la mayor duda va a ser la cuarta temporada consecutiva que el deportivo compita en la tercera categoría nacional desde que desde la caída de segunda división desde el primer día cada día se habla de la exigencia de tener que subir de tener que subir eso quizá ha jugado para mal en ciertas circunstancias el objetivo tiene que ser subir dentro de diez meses o es algo que se empieza a matizar que no convivir con esa urgencia tan imperiosa de tener que subir bueno a ver el que viste esta camiseta y el que lleva este escudo sabe lo que conlleva que yo acabe que hay una exigencia intrínseca ya desde un principio a mí no me gusta hablar de algo que puede o no ocurrir dentro de diez meses lo que sí que te puedo hablar de la intencionalidad no contemplo un equipo y en eso también y Manuel me convenció un equipo que salga a empatar o que le valga el empate en ninguno de los momentos nuestra intención siempre tiene que ser salir a ganar somos el depor y no nos vale eso más que salir a ganar luego en un partido de fútbol pues sabes que ocurren muchísimas cosas puedes ganar perder empatar pero que esa intención esa exigencia esa necesidad ese hambre esa esa rabia por ir a por el partido nunca nos puede faltar y ese es mi mi propósito a partir de ahí te digo ojalá las cosas vayan bien lo podamos conseguir siempre y consigamos el objetivo final pero hablar de aquí a diez meses once creo que a lo mejor es aventurarnos demasiado creo que tampoco nos aporta nada empecemos a hablar ahora de algo que no que ya te digo que pueden pasar tantas cosas lleváis tres años ya viviéndolo que creo que no no es bueno para ni para vosotros ni para nosotros ni para los jugadores ni para nadie buenas fernando antes comentabas que estabas muy pendiente del tema de la comunicación y de como se daba todo tú por preguntarte tu perfil eres muy de hablar con nosotros te vamos a ver mucho por aquí o va a haber alguna figura no sé si sabes si va a haber alguna figura porque en los últimos años los entrenadores han quedado bastantes puestos sobre todo después de derrotas y demás no sé si va a haber algún portavoz te vamos a ver asiduamente o alguien a ver yo eso seguiré las normas que marque a nivel comunicativo el club conmigo a nivel de jugadores en un momento determinado sí que podré intervenir en decir ostras yo creo que nos estamos pasando aquí o creo que ahí sí en un momento determinado puede dar mi opinión en hablar con vosotros no tengo ningún problema si verdaderamente cuando sepa que hay algo que no puedo decir pues no os lo diré y vosotros me tendréis que respetar espero que me respetís en ese sentido igual cuando ahora habéis estado preguntando pues habrá cosas que ahora sí que os diré sí y no tal pero habrá momentos que no os contestaré porque son cosas que interfieren sobre todo en el bien del club y por encima de mí de los jugadores de todos nosotros está el deportivo entonces no puedo hacer cosas que perjudiquen de forma directa al club el hablar cuando haya derrotas yo si los responsables de prensa en ese momento lo requieren y es pertinente pues daré la cara no tengo miedo en asumirme responsabilidad en las cosas que me corresponden y en deciroslo al final si en algo tengo la conciencia tranquila es que vengo a dar el máximo que voy a dejar a mi familia 1200 kilómetros de aquí que voy a estar aquí día a día que sea la hora que entro a trabajar y hay días que no sé a qué hora salgo que voy a aportar todo mi conocimiento y toda mi experiencia a intentar llevar a cabo mis ideas que para mi también es un reto importantísimo ilusionante y a partir de ahí cometer errores pues joder solo faltaba que no cometiera ojalá no cometa ninguno pero pues creo que va a ser difícil que no cometa y que si tengo que dar la cara por ellos sin ningún problema si lo consideran los responsables daré la cara cuando lo pidáis tampoco me han visto los días para dentro de las radios a ver si ahora no pero bueno si lo creen conveniente yo cuando tenga que hablar hablaré Quiero hacer una para los dos quizá para que también Ballesta nos podría contestar Yo soy muy tranquilito aquí escuchando Habéis hablado de reformas en Abegondo que es algo que la verdad es que se lleva bastante tiempo pidiendo quería que nos concretarais un poquito qué es lo que se va a hacer cuál es el plan eso por un lado y por el otro y así para ti no hay nadie que haya levantado la mano por ahora para salir aparte de Ores pero habéis recibido interés por alguno de los futbolistas de la plantilla Yo con respecto a Abegondo lo dije antes sí que se me comunica que se va a hacer unas mejoras modernizar un poco Abegondo yo creo que van a hacer cosas importantes sobre todo un gimnasio acorde a los tiempos y a la mejora de los chicos con buenas máquinas con buenos conceptos para la mejora de la calidad de los equipamientos lo que pasa que en los detalles después en los detalles del detalle tampoco puedo decirlo sé que la inversión va a ser importante y así es lo que me permite pero los detalles no te lo puedo decir Yo aportando algo más sé que los arquitectos están allí ya como bien ha dicho gimnasio zonas comunes de la parte de arriba de Comedio creo que también estaba planificado posiblemente no sé si ahora va a dar tiempo pero también el campo de hierba artificial para los chavales creo que bueno esas fueron un poco las mejoras que principalmente se pidieron el gimnasio que está debajo de la grada bueno se está mirando se está presupuestando sé que se están elaborando proyectos y bueno el llevarlos a cabo creo que va a ser pues esperemos que de forma si la actualización está y ahora va a haber que ver los tiempos a lo mejor hay momentos que se empieza la pretemporada y se espera un poquito cuando empiece ya después o bueno eso ya lo marcan los técnicos a día de hoy es cierto que sí que bueno alguna gente pregunta oye tengo esta posibilidad cómo está la situación pero bueno son cosas normales algunos que a lo mejor comentan oye pues en un momento determinado pero bueno a día de hoy bien firme de decir oye pues mira tenéis una propuesta de un equipo para no no hemos recibido nada Hola Fernando Israel campeón los dos fichajes que se han producido hasta ahora han sido solo por tu parte han sido contigo con el marco y me refiero un poco a lo que me ha dado y si no puedes hablar un poco de ellos ¿no? que pueden aportar bueno por mi parte por supuesto han sido comentados con el entrenador no soy una persona para nada me autoritaria de decir esto se hace así porque lo digo no me gusta conversar y me gusta el poder este tipo de situaciones pues por supuesto hablar con la gente que nos rodea y por supuesto con el entrenador no si un entrenador en un momento pero no me dice este jugador no me gusta nada pues por mucho que yo me encabezone no creo que lo que lo hiciera muy 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 necesitado tendría que verlo muy claro tendría que estar para que yo tomara una decisión en ese sentido y luego el por qué los jugadores pues mira París es un jugador que lleva haciéndolo muchas temporadas bien en segunda división es cierto que como bien habéis dicho antes tiene ya se acerca acerca está cerca de podríamos decir de una edad que se podría empezar a te puedes empezar a plantear en un momento determinado de tu final de carrera pero luego es un jugador que compagina perfectamente con Trilli primero por lo que habéis dicho por edad no quiero cortar la progresión a Trilli yo creo que tiene que ser nuestro futuro Alex Rodantiño o nuestro futuro Lucas por edad por condiciones por amor a este club viene de una temporada que yo creo que no lo ha pasado bien pero tiene que sentirse tiene que sentir esa importancia y por mi parte se la vamos a dar por supuesto le pongo competencia porque creo que París lo conozco o las referencias a nivel personal son increíbles sé que Trilli lo considero una persona inteligente que creo que va a poder aprender mucho de él y le va a exigir sobre todo le va a exigir si algo que tiene París es un chaval competidor entonces esas ganas se las tiene que poner a Trilli delante para que quieres jugar pues vale las condiciones que tiene Trilli es muy difícil que las podamos encontrar en el mercado pero esa faceta tal vez creo que le va a venir muy bien entonces un poco decidimos esa 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 posición por esta por esta idea vale luego el tema de la portería por supuesto bueno no penséis que esto es porque dudemos de su capacidad es evidente somos conscientes es el primer consciente de que el último partido pues no fue su mejor día pues es que es así y no hay que no hay que darle más vueltas en otros muchísimos partidos anteriores sí que fue su día y tuvo una importancia en el resultado y ese día pues bueno tocó tocó un cruce y bueno fue diferente pero no hay ninguna duda lo que sí hablé con él para que no le sorprendiera la búsqueda de competencia importante sobre todo porque bueno como bien habéis dicho antes la exigencia es máxima y necesitamos tener todas las posiciones primero que la competencia sana dentro y estar cubiertos ante cualquier eventualidad que pueda pasar entonces sí que considero que Germán es un portero lo conozco porque lo tuvimos en Ibiza fue el primer goleado de una temporada ha jugado en segunda división a nivel personal es un tío majísimo que creo que va a compaginar muy bien con Ian y a partir de ahí que juega que crea el entrenador no tengo ninguna duda de que los dos y estoy olvidándome de los chavales que están ahí que no pensemos que ojalá uno de ellos de la sorpresa y porque verdaderamente todos pensamos en Ian y Germán por su prestigio su reciente pues bueno sus recientes participaciones pero bueno el entrenador luego tendrá que decidir quién es el portero que juega pero mi función es ponerle miembros para que él esté sienta cubierto en esa posición una cosilla rápida que acaban de publicar hace un momento los compañeros de Radio Colonia si podría estar cerca Luis Jacón coméntanos si hay esta situación abierta no no sé dónde sale pero bueno creo que salen muchas veces informaciones que no que no lo sé pero no cercano me da miedo tus preguntas con respecto a los mensajes un poco que nos habéis trasladado de proyecto a futuro y bueno importante no sé si también de tranquilidad porque es cierto que en el deportivo las últimas temporadas lo que hemos visto es muchos cambios en los entrenadores incluso en su posición actual en la dirección deportiva la presidencia es decir y Manuel va a tener más crédito que lo que hemos visto hasta ahora en el banquillo del Deport en cuenta que además se encuentra quizá con un movimiento un poco hostil de la afición ¿confianza es firme en él a pesar de que se pueda empezar con cinco jornadas malas o cuál es un poco la idea? A ver confianza total hemos hablado de que ha firmado dos años de contrato en ese sentido podéis podéis ver que en ese sentido la confianza es es plena eso es una de las cosas que que encima con la propiedad me preguntaba ¿cómo podemos conseguir que si se pierden tres veces seguidas ya tranquilidad ya es muy difícil porque al final el entorno nos va a arrastrar algo si al final yo te diría vais a ser capaces de si perdemos cinco partidos mandar el mensaje tranquilo estamos bien confianza plena ¿sois capaces? no lo sé pero me regundo yo no sé lo que ha hecho el club yo no sé lo que ha hecho el club yo les digo lo que yo os digo a vosotros vais a ser capaces todos si somos capaces seguro que lo hacemos no tengo ninguna duda no, no, no yo por mi parte te puedo asegurar llegué primero ese mensaje desde el club te puedo asegurar mira yo te respondo lo que te he dicho antes si algo tengo claro es que es que el modelo de club y el proyecto de club no importa de las personas creo que hay posiciones que son mucho más variables muchísimo más no va a ser el responsable de marketing no va a ser cambiado cada tres meses es evidente cuando algún tiempo o el de prensa o el de o sea creo que acabe que el que está más expuesto a la pública tiene más en ese sentido pues tiene cierta inestabilidad ¿no? podríamos decir pero si yo no estuviera confiado en la pantalla de Manuel puedo asegurar que que nunca hubiera tenido esa irresponsabilidad de decir no o sea las personas que han estado cerca de mí en esta decisión saben perfectamente cuál fue mi primer nombre saben cuál fue mi idea qué quería buscar y luego que duda cabe que es lo que os he dicho antes una negociación pero lo que puedes hacer es que la persona que está enfrente o solo empezar con una negociación y si se rompe qué pasa o pensar que eso no es una opción porque pueden aprovecharse no digo que sea el caso pero normalmente tú siempre tienes que tener cobertura por si no sale pero esa paciencia por mi parte la voy a tener no te puedo decir no te puedo decir otra cosa que a lo mejor sucede lo que tú dices cinco jornadas y hay una sensación que pues no sé contestar por mi parte ahora mismo te diría que vamos que no tengo ninguna duda en que confianza plena y ya te digo la propiedad de esta pregunta me hacía que estamos hablando de un de un deporte tan público tan mediático que arrastra tantas emociones que muchas veces estas emociones nos nos llevan en este tipo de decisiones o de caminos entonces pero bueno lo que sí tengo claro es que el club por lo que estoy viendo tiene un un camino veo que tiene una iniciativa que está tomando partida por ello y a partir de ahí las personas pues yo te digo ojalá que hay muchísimo tiempo y lo que te he dicho antes el poder ayudar a este club a lo más grande que es donde se merece a lo más alto hubo llegada hubo una transición entre Carlos y Juan y tú y Juan en este caso no sé cómo ha sido si también habéis contado y valorado la opinión de esos profesores que habéis tenido en el cargo si ha habido encuentros con Carlos y con Juan alguna charla no ha habido un proceso de mensajes bueno a la que me dice enhorabuena con Carlos es cierto que tengo un café pendiente todavía no lo he podido hacer porque bueno pues la llegada ha sido tan rápida que al final la dimisión de la dimisión del club te lleva muchas veces a lo que digo a las cosas que no es que sean menos importantes pero bueno me vas predicando y el contacto que hemos ido con el bueno es al final la plantilla que tenemos es el centro que tenemos tenemos una serie de jugadores que están hechos por fichados por la anterior dirección deportiva y a partir de ahí pues por supuesto no hay nada ni que no hay nada que decir verdaderamente en estas situaciones pues bueno tú tú es lo que hay intentas poner las cosas en orden un poco de lo que te puedes permitir luego maniobrar pues un poco en las condiciones que te puedes maniobrar es cierto que tú dices ¿ha pasado una y bueno? no pasa es así porque no lo haría confío plenamente en lo que hay pero no no es viable ni aquí ni en un sitio ni en un sitio si es lo que si hubiera llevado más tiempo pues mira a lo mejor a ver con más calma o las circunstancias o las cosas pues la semana que viene no está confirmado pero creo que la semana que viene lunes martes miércoles o quizás creo que lo tendremos de nuevo por aquí gracias